Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu amigo pinceladas, hoy estamos con la segunda parte, proyecto hangar, mejores opciones para el futuro de tu hangar, ojo antes de comenzar te recuerdo que hay dos sorteos activos en el canal, uno en el canal de Saori Gaming y el dos en el canal de pinceladas, que tienes que hacer si necesitas un arma de titán, la nueva, la que se llama Basilisk, que es la versión alfa de esta, bueno, baja esos enlaces, dejas tu idea de tu plataforma y nos dices en qué titán usarías esas armas, ok gente, rapidito, ya hablé en la primera parte de Robana, pero en este vídeo lo utilizo, así que me voy a enfocar en lo que utilicé, si, fíjense, utilicé de esta forma, el piloto no es necesario este, porque no lo tengo en tradicionalista, pero bueno, digamos que lo dejé porque me daba fastidio cambiarlo, si, esta es la cuenta de youtuber, y acá tengo al Hawk con las armas infinitas y tengo a Sun Stone para que funcione mucho mejor, el titán lo tengo de esta forma, tres Crite, una Cinder, bastante bueno, y le tengo dos Platter Armor Kit, un Antimatter y un Cannibal Reactor, ok, cuál es el objetivo de estos vídeos, he hecho algunos directos revisando hangares y estoy sorprendido de que muchos de ustedes se quejan, ojo, muchos se quejan de que la meta, de que los pay to win, pero están en Liga Diamante, en Liga Experto y en Liga Oro, y tienen dos Fafnir, un Orochi y un Revenant, o al menos tienen algo nuevo, yo sé que no es todo el mundo, pero la idea de estos vídeos es que te des cuenta de algo, estas opciones que te estoy presentando en la primera parte y en esta segunda son robots que ya fueron balanceados y que no representan ningún riesgo para que sigas gastando plata y aún subiéndolo de nivel, plata pues subiéndolo al máximo que puedas y aún en módulos pasivos, sí, ok, fíjense, el Falcon, el Falcon es muy pero muy eficiente, muy bueno en modo tradicionalista, pero últimamente con esto de probarlo, lo estuve utilizando así, normalito, con las tres armas, de verdad que así me ha parecido muy buena opción, porque le estoy colocando tres armas de corto alcance y fíjense que sale mucha gente con Revenant, sale mucha gente con Shell y bueno, de verdad que estas armas, en esta ocasión le coloqué lanzallamas y uno en el medio, que son de estos misiles que explotan, se llama Incinator, o algo así, o Incinirator, bueno estas armas que te hacen explotar, el efecto Bomba y me ha encantado, este robot representa algún tipo de problema al futuro, lo van a balancear, no, entonces además de seguir subiendo a un Orochi, además de seguir subiendo a un yo te diría que te enfoques en un Falcon si te gusta este estilo de juego, no se te olvide que estos consejos son para la gente que no juega en clan, porque los que juegan en clan, yo entiendo, yo entiendo que necesitan tener la meta, porque todos los clanes juegan con la meta, pero muchísimos de ustedes no juegan en clan, juegan solos, así que bueno, estos consejos te van a servir como anécdota, estoy jugando en contra de mi clan Extinction, un saludo allí, excelente batalla, esta batalla fue de hoy, estaba probando esto, como les dije, probando, probando y me encantó, como ejemplo para que ustedes se den cuenta que si se puede jugar bien, quizás no vas a ganar siempre, obviamente, el juego no se trata de ganar siempre, pero sí que sí, esta es una excelente opción, inversión a futuro, déjame los comentarios, si tienes un Falcon, si tienes un Falcon guardado en tu inventario, bueno, fíjate que sigue dando batallitas, sigue dando bastante batallitas, sí, el piloto legendario que se llama Comac de Vos, es una excelente opción, pero yo lo usaría más que todo, si me enfoco en modo tradicionalista, pero si no, hay opciones mucho mejor, está la opción de Manny, está la opción de Adrián Chon, está la opción de, creo que se llama, Rafael, el de las lanzallamas, Midia, de las armas tóxicas, hay muchas, muchas opciones muy buenas, que puedes combinar con el Falcon hoy en día, ok, vamonos con la siguiente opción, fíjense que el Falcon es un tanquecito y lo que sí les voy a decir que tienes que tener cuidado es cuando activas las tres armas, en ese momento es cuando te hacen más daño, sí, es decir, él tiene aquí, aquí fíjense, tiene resistencia y cuando activa las tres armas ya no la tiene, sí, te hacen mucho daño, qué tienes que hacer tú o qué te recomiendo, que tengas un dron de defensa o tengas reparación avanzada y cuando activen las tres armas, actives reparación avanzada para que tengas un poquito de protección tan que es daño, sí, es una excelente opción, fíjense todo lo que aguanta y fastidia este Falcon, está sorprendente, miren este Falcon, loco, claro, aquí me ayudaron, fíjense que hay alguien ahí le está disparando, pero le bajamos muchísimo la vida y estuvo muy bien, sí, de verdad que el Falcon es una excelente opción, ahorita voy a sacar la segunda opción y antes que la saques te quiero hacer la reflexión, las armas infinitas, de verdad que las armas infinitas son el claro ejemplo de cuando algo es balanceado, bastante, bastante balanceado, sí, las infinitas hacían un daño descomunal, algo demencial y bueno, fueron mega balanceadas, mega balanceadas, siguen siendo muy buena opción si tienes al piloto Sam Stone, pero si no, ya no sientes que hacen el daño que hacían, uff, hace en su momento, pero cuando fueron meta estas armas fueron la meta, yo tuve esta meta y yo jugué bastante, bastante con esta meta, así que yo les estoy diciendo la verdad, este escudo, escudo EQ, me parece súper esencial en un Hawk, máxima, máxima protección, pero yo tengo el problema que utilizo el Hawk para hacer daño a los Titanes, a los Fafner, pero cuando hay batallas como estas que me sale casi un clan completo, pues tampoco me voy a quedar atrás siempre, acá yo conté mal, yo estaba contando los segundos en que caía este Muro Mets, pero no conté los segundos en que caía, o sea yo conté los segundos de la habilidad, pero no conté los segundos de que cuando caía, bueno ustedes me entienden, la cuestión es que volé antes de tiempo, pero fíjense, hace un daño muy bueno, de verdad que Cracking Unit y tener escudo EQ me da mucha más protección al Hawk, el Hawk tiene el mega defecto de que te lo destruyen muy pero muy fácil, es demasiado fácil, no sé, yo creo que con cualquier robot destruyes a un Hawk, muy fácil, si, acá le dan es un Kamehamehameha, pero decido quedarme en el techo, pero porque me quedo en el techo, yo dije, bueno, de verdad que no tengo mucha opción con el Hawk de hacerle daño al Revenant, así que me enfoco en otro enemigo, fíjense que había un Charanga allí, y el Charanga es muy pero muy peligroso, porque te aplica exilio y pierde la baliza, y yo estaba aquí sacrificando, ojo, sacrificando al Hawk porque quería prolongar esa baliza en color blanco, y que el enemigo no, tomaba posesión, control de la baliza acá sacó el Ravana, el Ravana es otro claro ejemplo, él fue meta, mega meta, que era lo más resaltante del Ravana en su momento que él podía capturar baliza con la habilidad activa, si, con esta habilidad activa, todo el mundo utilizaba al Ravana todo el mundo, luego le quitaron eso, y bueno, las habilidades cargan un poquito más lento, y la gente lo dejó de utilizar yo pienso que algo así le va a pasar al Orochi cuando lo balanceen en su momento, si pero, el Ravana sigue siendo muy buena opción, ya de esta forma, no está chetado, pero sigue siendo muy bueno y porque es una muy buena opción, porque el juego siempre saca armas meta de corto alcance escopetas, tóxicas, lanzallamas, lo que sea que va sacando, le van a servir al Ravana, gente entonces, por eso es que Ravana es uno de los que yo más propongo en este proyecto de hangar como robot de corto alcance, si, esta propuesta de robot es excelente para el corto alcance fíjense que acá yo tengo un pequeño problema, yo me vengo a la baliza del enemigo sabiendo que estaban atacando a la baliza de mis aliados, pero lo hago porque este charanga con su exilio nos puede perjudicar mucho, y yo intento sacrificar a mi bendito Ravana prácticamente que en esta batalla sacrificé al Hawk, luego sacrifique al bendito Ravana pero bueno, digamos que uno hace lo que sea necesario para que podamos tener una victoria si, fíjense que acá pude destruir el charanga, así que bueno, dale like al video si te gusta esta batalla, puro robot viejo, puro robot viejo, nada de la meta, nada de la meta y contra gente fuerte, el clan extinction es uno de los clanes más fuertes que yo conozco por allí latinos, es uno de los más fuertes, y bueno, y en android también es uno de los más fuertes así que bueno, un saludo allí al clan, ya saben que cuando tengo mi cuenta de youtuber me toca la pelea al máximo, al máximo y bueno, acá saco al titán, esto fue un show porque yo salgo, y siento que saco algo, trato de ver que está pasando y yo dije, bueno, en el medio está casi que todo el equipo fíjense que ya hay gente que no sale y yo dije, bueno, la cosa está jodida porque ellos tienen uno de más y hay alguien que no sale de mi equipo, si, hay dos y me vengo, pero gente, fíjense eso, comienzo a disparar, pero no soy yo es que los dedos no sé qué me pasa ya como que eso lo movieron, yo no sé qué le pasó a ese mando y le hago daño al titán este, brutal, brutal, casi me lo llevo, casi me lo llevo pero cometí una equivocación a ver, cuál fue la equivocación estaba haciendo enlaces, estaba haciendo enlaces y esta vaina no enlazaba con nadie así que bueno, perdí al titán Nodens porque el titán Nodens sin enlaces es muy los enlaces de sanación, si, es muy débil pero bueno gente, de verdad que pues se pudo conquistar la victoria y me siento muy bien porque estaba usando robot viejito si, perfil bajo gente, perfil bajo vamos a ver los resultados para que ustedes vean y me dejen allí en su comentario, su opinión fíjense, era un clan, un clan bastante bueno eran 5 y nosotros éramos un dúo y los demás random, pero eran random muy buenos gente, me despido espero que estos consejos te sirvan de algo y no se te olvide participar en los sorteos bye bye